El equipo de Almagro El equipo de Almagro El primer palo está haciendo bien el centro Arriba la barre Y devuelve a la mitad de la cancha para Jesús También está Leiga Viene para Leiga Se cruza tiempo más bien de cabeza La saca para Axelman La tiene Axelman de media vuelta La mete para Parodi Estaba en posición adelantada Tiro libre para Chicago No va a ser Clocker el lateral Venía para Benito Corta Distífano de cabeza Otro lateral desde el mismo sector El equipo de Mora Lo va a hacer Clocker La está pidiendo Jesús También la pide Benito Venía para Jesús Por el cuerpo orillano La deja salir Por el fondo Es saque desde el arco para Almagro ¡Mamigo! 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 Tiro libre para Chicago La tendrá que hacer Leiga Junto con Filosa También está Jesús En el área se está metiendo Iriarte Para el rebote está Caballero ¿Van a hacer una jugada preparada de tan lejos? Dos hombres en la barrera de Almagro Y dos hombres en la jugada preparada de Chicago Va a venir en centro el área de Filosa Se apuraron Es pelota de Pedro Ya devolvió para Parodi De cabeza está sacando Clocker Le queda Benito La mete Cauceiro adentro para Parodi La tiene Parodi Lo acompaña Cauceiro en el área Se mete Cinto Tenía el tiro para Cauceiro Corta a Cudero Viene en centro de Cauceiro Como puede Le cometen falta Al defensor Clocker De Chicago Tiro libre Al equipo que dirige Corti Mora En 18 minutos de la primera parte Está empatando 0 a 0 De visitante con Almagro Saca la barra desde el área Golpe de cabeza de López Otro de Cauceiro Ganando arriba Le queda Parodi De cabeza para Axelman Corta Clocker Le queda Caballero Cambió de frente para Jesús Saca Maciel Al campo de Chicago Es pelota de Navarri El tiro libre lo tiene que hacer Leiga Junto con Filosa En el área se mete en Benito También está Fijini Por el segundo palo Entra Iriarte Viene en centro Al segundo palo Arriba Iriarte No pudo cabecear La pelota Se pierde por la raza de fondo Es saque de arco Para Almagro El que le pegó es Pedruk A la mitad de la cancha Para Cinto de cabeza Saca Iriarte Le queda a López Escudero la mete Otra vez le queda a López La deja para Axelman La metió para Fusineri Que cerca estuvo Almagro de convertir el primero Un terrible tiro de Fusineri Se perdió por arriba Del travesaño Saca de arco Para Chicago Cuentas encerra Cuentas encerra lateral desde la izquierda para Almagro lo va a hacer Cousa Orellano la metida para Couseiro saca Escudero en defensa para Chicago le queda Filosa la deja para Jesús estaba sacando la Cusineri desde el piso le va a quedar a Clocker levanta la pelota para Jesús de cabeza saca Di Stéfano le queda Axelman Axelman para Couseiro este la mete para Paroy Sergio Pesota dice que estaba en posición adelantada tiro libre para Chicago lo va a hacer Fijini desde el fondo arriba está Leiga también está Gabarra pidiéndola está Jesús en el tiro de Fijini para Jesús arriba Orellano sacando la de cabeza le queda Axelman la deja para Paroy este ya la metió para López por el segundo palo entra Cinto la tiene López enfrenta la marca de Cusineri tocó por un costado fue buscar con el otro le toca Cusineri afuera la pelota se iba por un costado pero Lárbitro dice que empujaba a la Escudero entonces era tiro libre a Chicago rebusta la pelota en Rivero el lateral para Chicago ya lo hizo Filosa entregándola para Caballero la manda para Jesús de cabeza corta Orellano es lateral para Chicago que tendrá que hacer el rol de Escudero a los 22 minutos del primer tiempo arriba la está pidiendo Jesús también la pide Filosa viene ahora para Filosa el saque con las manos en cabeza estaba cortando Rivero le queda Axelman la mete para Parodi arca Fijini tirando la pelota al campo de Almagro Pedro que abandona el área para con la derecha le tira afuera es muy malo el despeje del arquero de Almagro es lateral para Chicago lo va a hacer Clocker desde el sector derecho afuera del área está Leiga adentro la piden Jesús y Filosa viene para Leiga va contra la raya de fondo la se ha rebotado en Cauceiro es otro lateral desde el mismo sector desde el sector derecho para Chicago que va a hacer Clocker en el área se está metiendo la marla pidiéndola generando espacios viene en centro le queda Filosa la está sacando Di Stefano la mete para Parodi el anticipo está Escudero manda la pelota al área atento Pedro se quedó con la pelota le pega la mitad de la cancha para Sinti para Parodi justo la peinaba López es pelota de la barre que ya salió jugando con las manos para Clocker adelante la está pidiendo Benito viene antes para Gamarra ahora la tiene Benito pero se la quita Di Stefano del anticipo la deja para Cauceiro este la manda Parachan la marca Figgini la tiene Di Stefano que comete en falta tiro libre para Almagro a los 24 minutos del primer tiempo lo hace Orellano para Axelman no puede con la marca de Figgini que se la toca afuera es lateral para Almagro desde el sector izquierdo lo va a hacer Di Stefano cuando vuelve esa pelota que se había ido a la cabecera donde están ubicados los hinchas de Chicago hace Di Stefano para Cauceiro la saca Figgini otra vez afuera y la pelota se fue a la calle es lateral para Almagro lo va a hacer Di Stefano viene para Cinto en frente a la marca de Figgini de espaldas al arco viene el centro de Cinto Navarro molestado con Iriarte pudo conectar el centro de Cinto de cabeza saca el Rivero le queda a Di Stefano la vuelve a dejar para Rivero que ya jugó para Cucineri que cambió de frente para López este la manda para Parodi va contra la marca de Iriarte cometía falta parado de tiro libre para Chicago le pega Iriarte al área de Almagro de cabeza va a sacar Di Stefano le pifió el cabezazo de todas maneras le estaba cometiendo falta Benito estiro libre para el equipo que dirige el Pipa Higuaín que en 26 minutos de la primera parte de local está empatando 0 a 0 con Chicago le va a pegar Pedro desde la puerta del área viene para Parodi la quería peinar para Cinto saca Iriarte le queda Jesús corta Maciel para el magro golpe de cabeza de Escudero le queda a Filosa la toca Rivero afuera es lateral para Chicago la tiene Iriarte la saca por un costado el lateral lo hace Rivero la tira para Cinto la dejaba para Axelman la toca Escudero afuera lateral para Almagro desde la derecha no es lateral es tiro libre lo tendrá que hacer Axelman en el área está Parodi en el punto del final está Cinto en el segundo paro se mete con Seiro para meter el primer gol de Almagro para el rebote está López más atrás lo tiene Rivero dos hombres en la barrera de Chicago busca el primero el equipo del Pipa Higuaín va a venir el centro de Axelman ahí se mete Orellano muy marcado por Fijini va a venir el centro viene el centro el corazón del área corta la barra y sacó con los puños le queda López la mete en el área para Cinto de cabeza saca Caballero le queda Pucineri la cambia para Orellano la está pidiendo Conseiro sigue Orellano marcando está Gamarra para Chicago la mete para Jesús la está pidiendo Filosa corta Ribero la pelota Valaria de Chicago y controla tranquilo la barbe que ya la levantó que sacó la mitad de la cancha para Filosa de cabeza de cabeza saca Di Stéfano por un costado lateral para Chicago en 28 minutos y medio del primer tiempo viene para Benito intenta escapar la marca la marca de Di Stéfano es tiro libre porque Benito le cometía falta Di Stéfano para el magro lo tendrá que hacer Orellano desde el fondo le pegó Orellano de cabeza sacó Clocker viene para Benito insiste Benito le comete falta Puccineri es tiro libre para Chicago el único delantero que se mete en el área es Jesús ahí va a idearte por el segundo palo también se está metiendo Leiga el que le va a pegar es Filosa en el centro de Filosa para Jesús le ha metido de cabeza en el área le queda Benito el caballero gol gol y el magro lo hizo Caballero vino el centro de Filosa le metió Jesús de cabeza le quedó a Caballero y marca el primer gol del partido a los 30 minutos del visitante Chicago le está ganando el equipo del Pipa Higuaín 1 a 0 con gol de Caballero se anima el partido ahora la tiene Puccineri de cabeza la quería entregar para Di Stefano insiste Puccineri corta la quiere sacar Rivero golpe de cabeza de Iriarte para el magro para Chicago otro cabezazo de Rivero le queda Gamarra arcando Cauceiro insiste Cauceiro gran jugador de Cauceiro le comete en falta estiro libre para el magro que está perdiendo 1 a 0 con gol de Caballero a los 30 minutos de la primera parte gatine Rivero la metida para Cauceiro estaba en posición adelantada estiro libre para Chicago el agua con gol de Caballero de Barca el agua el agua Gracias.